Gracias. Apa nih hijau nih? Kayaknya nggak pernah kenal nih motor hijau. Terima kasih. 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 lo piñer ya tono ngomong-ngomong disitu ngomong disano ya ban yo 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 pegang je buset nih nih ada yang lecet deh nih lihat UJ emang hai 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 siapu 27 di pagi hari ini Hai mantap hai Hai gitu jaket Demon komen mbak ¡Mantam! ¿Qué es el nuevo? El nuevo nuevo ¡Gracias a todos los거나 y suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!